Hemos dado anteriormente lo que está pasando en el cerro de Upare. Quique Vázquez está ahí en el lugar y en horas tempranas también estaban captando imágenes exclusivas de cómo los bomberos, las personas de las Fuerzas Armadas se preparaban para ir al cerro de Upare. La verdad que nuestras oraciones, hoy que usted va a asistir a una iglesia evangélica católica, ponga sus oraciones a favor de todas estas personas. Más de 100 personas están ya en el cerro de Upare haciéndole frente a este incendio en el sur del distrito central. Usted en varias zonas de la capital puede ver la cantidad de humo que hay, puede ver la magnitud de este incendio y usted puede ver aquí en imágenes exclusivas que nos daba Quique más temprano cómo los bomberos, los militares se están preparando, recibiendo instrucciones de las personas que están a cargo de este equipo también orando, presentándole a Dios este día para que sea Él quien les guíe, que les guarde, que les proteja porque lo que ellos van a hacer es para beneficio de toda la ciudad, es para beneficio del bosque, es para beneficio de la naturaleza, es para beneficio de nuestro medio ambiente. Ahí estaban ellos presentando sus oraciones para irse a enfrentar a este incendio en el cerro de Upare. Ya habíamos dado a conocer que en años anteriores ocho personas perdieron la vida tratando también de sofocar un incendio en este sector. Así que nuestras oraciones están con estas personas, bomberos, ejércitos, que están preparándose para ir a enfrentar este incendio. También la Fuerza Aérea ya está preparando el helicóptero para rociar agua en ese sector y poder, pues, de algún modo sofocar estas llamas que se pueden convertir en una desgracia para todo el cerro de Upare. Pueden consumir el cerro de Upare. Más de 36 horas lleva este incendio. Creo que ahora lleva más ya de 30, no sé, ya para llegar a 40 horas. Hay más de 100 personas preparadas para enfrentar esta situación. Ya lo decía el personero del ejército, 180 personas. También está el cuerpo de bomberos, la Fuerza Aérea preparándose. Las personas que están alrededor del cerro de Upare están consternados de ver este cerro ardiendo y no decir nosotros que estamos en diferentes sectores de la ciudad y que podemos verlo a lo lejos. Pero es una contaminación que está llegando a toda la ciudad. Así que usted hoy ponga en oraciones a este grupo de personas. Quique Vázquez está en el lugar y nos da más detalles. Quique, buenos días. Sigue ardiendo la montaña en Upare, compañera. Sigue la situación y en estos momentos estamos a la espera de que ya uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea de nuevo, al igual que ayer, ponga mano en esta situación. Recordemos, como ya lo mencionaba, que ayer, por ejemplo, fue utilizado esta unidad y gracias a eso se logró apagar el incendio en un sector que afectaba bastante a la fuente de agua que hay en el lugar. Sin embargo, mencionar que cada vez se complica más la situación, pese a que es bastante difícil poder ingresar a la montaña que usted observa. Pues alrededor lo que hay es el previo de la academia de Francisco Morazán y es bastante complicado poder entrar. Nosotros intentábamos por determinado lugar querer llegar hasta ahí donde están las llamas y es bastante complicado. Misma situación han pasado los elementos de la policía, del cuerpo de bomberos. Algunos de ellos han tenido que dar la vuelta e incluso ir por Lepaterique porque la situación por este sector es bastante complicada poder entrar. Y es eso que hace cada vez que esto se complique, que el incendio aumente. Vemos a esta hora de la mañana cómo la situación sigue. No merma así mencionar que están los elementos que ustedes han mencionado de la militar trabajando en conjunto, al igual que el cuerpo de bomberos. Recordemos que fue hace exactamente 12 años en este mismo sector que se reportó ese incidente donde murieron 4 militares y 5 personas del SANA eran en ese entonces. Y vea usted de nuevo, se reactiva esta situación, el bosque se sigue quemando. Vemos cómo muchas aves han salido volando del lugar. Y seguramente muchos animales que usted puede observar a través de las imágenes, pues cómo está la situación, se complica. Mire, en este momento reiteramos ya un helicóptero, uno más se suma para poder trabajar en el sector porque es que es bien complicado. Es bien complicado que se haga por parte del personal, aunque sí se está haciendo, pero yo creo que aquí ya es necesario que puedan intervenir más helicópteros que puedan las autoridades poder ayudar en cuanto a este tema porque 36 horas o más que es lo que lleva el incendio. Y la misma gente aquí nos dice, porque cuando tratamos de entrar, dicen nunca entramos ahí por lo complicado. Además que es totalmente cerrado debido a que es el sector de la academia militar y sabemos que es bastante complicado. Por lo que, por ejemplo, un grupo de los del cuerpo de bomberos llegaban por determinado sector y se han tenido que regresar y ahora están dando la vuelta por otro lugar para poder ingresar a este lugar. Así se maneja la situación. Nosotros nos mantendremos al pendiente de ver qué sucede más en el lugar, por supuesto, rogándole a Dios que esta situación pueda terminar porque es lamentable, lamentable lo que aquí está sucediendo. Y bueno, como hondureño, usted también súmese a estas oraciones ya como le decía usted, licenciada Merlin. Así que por los momentos a la espera, el fuego sigue, la situación es la misma y esperamos que esto pueda cambiar. Regresamos a Estudios Centrales con imágenes de mi compañero Alan Velásquez. Muy bien, gracias a Quique Vázquez y Alan que están en este sector y nuestras oraciones, como les repetía, están con este grupo. Es un sector muy complicado y sin duda debe de hacerse vía aérea lo más fuerte para que las personas que están en tierra no tengan ningún tipo de complicaciones. Gracias a Quique estaremos pendientes.